hola amigas y amigos como están espero que se encuentren muy bien en este día pues nos encontramos con una aventura con chinto y pues decidí grabar yo un poco para mostrarle a ustedes pues allá está chinto y pues venimos acompañados con otros compañeros más y pues espero que les vaya a gustar este este pequeño vídeo o este pequeño recorrido que voy a hacerles aquí en mi canal la tomasita pues no todavía no tengo mucha experiencia grabando así en las aventuras que que hacemos con chinto pues espero que les vaya a gustar pues ya chinto él grabará sus vídeos sus propios vídeos pues ya tiene su forma de grabar ya lo hará más completo y pues pueden pueden ir a ver ahí pues si desean en chinto aventuras que tan que allí estará el vídeo completo pues déjame decirle que aquí arribita está el cerro sagrado chuchlik y pues nosotros estamos aquí abajo buscando una cueva guau miren la naturaleza es maravilloso la naturaleza cada vez nos sorprende con y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, realmente tengo una rodilla suica. ¿Puedo llegar allá? Gracias. ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde está? Aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno amigos, pues ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado esta pequeña aventura y si quieren ver más sobre esta aventura, pues pueden ir en el canal de Chinto Aventuras. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!